Tras protestas en Campo Cazave, concentradas en la puerta principal de este campo en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, se llegó a principios de acuerdo con el gremio de taladreros y con el apoyo de la Unión Sindical Oreda Uso Subdirectiva Cazave. Los principios de acuerdo se fijaron en un pliego de peticiones que contienen 18 puntos que se analizarán en tres mesas, empleo, responsabilidad social e infraestructura. Agradecerle a la comunidad yondocina por acudir a ese llamado, a ese llamado de salir a reclamar nuestros derechos. Agradecerle a la Unión Sindical Obrera que siempre ha estado presente por la defensa de nuestros derechos de la clase obrera. Agradecerle a los líderes que se sumaron a esta lucha. Esto es una lucha dura, desgastante, pero seguiremos, seguiremos firmes reclamando nuestros derechos. Logramos acordar una reunión a las 2 de la tarde, el día de ayer, donde se leyeron todos los puntos en nuestro pliego de peticiones que fue pasado a Ecopetrol, Personería, Alcaldía Municipal, Ministerio de Trabajo. Logramos concertar esa reunión el día de ayer, donde la solución para esta problemática fue crear tres mesas de trabajo. Tres mesas de trabajo que nos van a llevar al diálogo, nos van a llevar a concertar cada punto de ese pliego de peticiones. La mesa número 1 quedó con la responsabilidad social. Ahí abordaremos los temas que le estamos exigiendo a Ecopetrol y a sus empresas contratistas, que es el arreglo de nuestras vías municipales, que nos las tienen deterioradas todas estas empresas contratistas. Una vía que ha causado ya varios accidentes fatales, hoy en día está en pésimas condiciones. Tenemos el punto de las ayudas que estamos necesitando, que estamos requiriendo para nuestro hospital. Pero no son unas ayudas de pedirle una camilla a una empresa y listo. No, son unas ayudas que se vean reflejadas para el beneficio de la comunidad. Estamos presos para concertar de la mejor manera. Tenemos la voluntad de hacerlo y esperemos que Ecopetrol también ponga a disposición su voluntad y ponga personas con poder decisorio para tomar decisiones. Muchísimas gracias, comunidad yondocina. Estaremos al tanto para lo que se haga de venir. La reunión se cumplió el pasado jueves y con estos principios de acuerdo se levantaron las vías de hecho que había denunciado Ecopetrol como bloqueos a sus campos que paralizaron momentáneamente la producción de crudo. Vale decir que los diálogos en las tres mesas iniciarán el próximo lunes.